¿Qué es la programación asíncrona? Es un tema muy importante en la programación Javascript Pero bueno, yo no vengo a eso, yo vengo a hablarles ¿Qué podemos hacer con Node.js? ¿Qué es lo que podemos hacer con Node.js? Así como Harvey nos comentó todo lo que tiene que ver con Django y con Python Que es espectacular también, que es increíble Pues con Node.js también podemos hacer muchas cosas Entonces, ¿por qué Node.js? Así me encanta como inició Harvey, yo voy a decirles por qué Node.js Node.js yo lo escojo como una buena tecnología Bueno, a propósito, yo sé Django, yo sé Python, yo sé Javascript No se trata tanto de cuántas tecnologías sepamos Sino el poder y la capacidad que tiene esa tecnología para ciertas tareas Entonces, ahora sí, ¿por qué Node.js? Node.js yo lo escojo como muy buena tecnología Gracias a que es una programación asíncrona Y principalmente uno de sus grandes poderes es la interacción con Sockets y los usuarios Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante Entonces, ¿qué podemos hacer con Node.js? Entonces, hablemos de las soluciones creativas Podemos, con Node.js podemos crear un servidor web perfectamente que nos funcione como por ejemplo para un blog Podríamos construir peticiones GET, peticiones POST Eso lo podemos hacer usando Express.js Que es una extensión, es una librería externa de desarrolladores terceros que podemos usar Para vincular a Node Node por default también tiene, por ejemplo, Node puede manejar cookies También podemos manejar archivos estáticos Seguridad CRF Podemos usar middleware para antes de responder una solicitud Podemos comprimir archivos Podemos hacer seguridad SSSL Podemos manejar templates Y podríamos administrar favicons En fin, o sea, con Node.js puedes hacer muchas de las cosas que puedes hacer con Django Una de las cosas que no he visto mucho en Node.js es un ORM como el que tiene Django Que es para mí una de las cosas que le faltaría a Express Pero si hablamos de Express, Express puede hacer todo lo que puede hacer Django En un muy gran alcance Lo único que no tiene es un ORM que es el manejador de bases de datos Entonces, si tú quisieras manejar tus datos tienes que construir tu propio plugin Hace poquito yo publicé en Crystal Lab un módulo para hacer peticiones SQL a MySQL Ustedes podrían ir a Crystal Lab, ver el artículo Y perfectamente ustedes podrían ir armando su propio servidor web sin ningún problema ¿Qué sigue? Pero bueno, así como Django es un MVC Nosotros también tenemos a Sales Sales es una aplicación de terceros Basada en Node.js Que implementa el modelo MVC Este tampoco tiene un ORM Pero tiene muchas de las capacidades que tiene Django Las estructuras de la misma forma Muy recomendado ver Sales En SalesJS.org Creo que es la página web Entonces Bien, a lo que yo quiero llegar con todo esto es que ustedes con Node También podrían construir un sitio web como el que podrían construir con Django Pero igual eso Hacer lo mismo que haces con Django Hacerlo en Node No tiene ningún valor adicional Porque pues igual En esa parte lo que es Django Está muy bien sustentado Lleva mucho tiempo Python es muy fuerte Django es muy fuerte Entonces Realmente eso no es un valor agregado Que yo les pueda decir a ustedes Oigan, miren Empezamos a construir una página web con Node.js Y si lo quieren hacer es genial Porque aprender esta tecnología Aprender JavaScript Aprender Node.js Es algo increíble Entonces Si ustedes Se enfocan En hacer este tipo de En usar esta tecnología Se los recomiendo mucho No va a ser tan fácil como Django La documentación de Django es increíble La documentación de Python es increíble En OGS también tenemos documentación muy 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 buena Y en JavaScript Tenemos cosas increíbles Pero pues en ese aspecto A mí me parece que Django ha avanzado mucho Entonces ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer con Node? O sea, ya les hablé de qué hacer Con Node O sea, ya yo les puedo decir Miren, si ustedes trabajan y se esfuerzan Pueden hacer lo mismo que hacen con Django Con Django Pero ¿Qué más puedo hacer? Acá en esta En este slide Yo les muestro Varias de las características Que ustedes podrían hacer Con Con Node ¿Y qué es? Es la interacción Con los usuarios ¿Sí? Ustedes podrían crear un chat Ahí está el chat Que nosotros Usamos como sistema de notas Para los cursos live Que es increíble ¿Sí? Es una cosa espectacular Usa Sockets Usa Express ¿Sí? Y es una interacción muy dinámica Es muy rápida ¿Sí? Están las notificaciones de Facebook Ustedes si han visto Cuando Facebook Nos dan un like A nosotros nos aparece Un mundito Con un número Eso también lo podríamos No estoy diciendo Que lo hicieron en Node Realmente no me puse a investigar Pero si yo quisiera Lo puedo hacer en Node Perfectamente Y queda espectacular No solo es una interacción De tipo texto Como es un chat Como es un chat Como el de Facebook O el de Google No solo es una interacción De texto También puede ser Una interacción De acciones De acciones Hacia el frontend ¿Sí? Yo podría por ejemplo Si ustedes se fijan Ahí yo tengo el botón De recargar video Este es un botón Que nosotros hicimos Espectacular Eso que dijo Leonidas De las cosas Que nosotros trabajamos Acá en Mejorándola Ese botón De recargar el video Lo hicimos para que Para poder tener Una interacción Mucho más bacana Mucho más divertida Con ustedes En los cursos Entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace ese botón? Ya Volvió Volvió la presentación Se fue Ok Ok ¿Qué hace ese botón De recargar video? Ese botón Lo que hace es Coger el e-frame Del video Y lo recarga Para que ustedes No tengan que refrescar La página Dándole F5 Y eso es Eso es increíble ¿Sí? Podemos Atacar directamente Y hacer acciones De tipo frontend ¿Sí? Entonces Imagínense Todo lo que ustedes Podrían hacer Sienen también Debajo de las notificaciones De Facebook Está el mensaje De administrador Que nosotros tenemos En el live Es un mensaje Único Que lo coloca Carlos Generalmente Carlos Paredes Es el que lo coloca Y es el que les permite Interactuar De una forma Más especial Con ustedes En nuestras clases Live ¿Sí? Les da un mensaje Más Más importante Entonces Esas son acciones Que podemos hacer Del lado del front Con Node ¿Sí? Y pues Con Django Yo no he visto De eso Por ahora ¿Sí? Entonces Nosotros ¿Qué hacemos? Hacemos Es una integración De tecnologías ¿Sí? Si ven debajo Del mensaje Del tipo administrador Está Está Cuando Juan Pablo Le dio like A un post Que yo Que yo le pedí Que me hiciera el favor Que le diera like Entonces Salió el pop-up Entonces Ese pop-up Se puede hacer Perfectamente en Node Estas son las cosas Que podemos hacer en Node Pero Bueno Y eso es genial ¿No? ¿No les parece increíble? ¿Qué más podemos hacer? Pues Imagínense Podrían hacer un juego En HTML5 Eso es Increíble Podrían O sea La interacción Que tenemos en Node Es Muy buena Es espectacular Entonces Nos podría Nos podría permitir Conectar muchos usuarios A un juego En línea ¿Sí? Podríamos No sé Imaginen Podríamos Hacer que Node manejará Mundos Y que en cada mundo Usted pudiera meter Muchos usuarios Que cada usuario Hiciera una acción Jugara En ese mundo Y que cuando cambiaran De mundo Cambiarán como De rooms Cambiarán de cuartos Genial Es increíble Algo así como un chat Pero entonces Imaginenlo A un nivel de un videojuego Eso sería Espectacular ¿Sí? Esas son Todas las cosas Que ustedes podrían hacer Con Node Solo pues Hay que aprenderlo ¿Qué sigue? Ahora les voy a hablar Cómo se hace esto Cómo Cómo hacemos esto Y miren Les voy a ser honesto Esto es Ridículamente fácil Esto Esto lo puede hacer Cualquier persona Claro que tienen que aprender Un poquito de JavaScript No necesitan aprenderlo mucho ¿Sí? Solo con un poco De conocimiento De JavaScript Y ustedes pueden hacer magia Entonces ¿Qué tipo de magia hablo? Ahora les voy a Voy a ponerme Un poquito más técnico Voy a hablarles de Qué tipo de interacciones Pueden hacer En un chat Por ejemplo Como el de Como el de Facebook O como el de Google Hay comunicación Uno a uno ¿Sí? Es una comunicación Entre Juan Pablo Y yo Igual pasa en el de Google Es una comunicación Uno a uno ¿Sí? No tiene que ver con mucha gente Sino solo con dos personas También está La comunicación Uno a muchos ¿Sí? Que es que yo pueda comunicar Mensajes a muchas personas Eso pasa en el En el sistema de notas De la plataforma Que es increíble Entonces Un mensaje Que ustedes emiten ahí Lo ven Todas las personas Que están conectadas Entonces voy a hablar De esos dos tipos de conexiones Uno a uno Y uno a muchos Entonces Eso es la comunicación Uno a uno Y se las voy a enseñar Con Socket.io Que es la comunicación Uno a uno Que por ejemplo Yo pueda comunicarme Con Leónidas Con Carlos Con Johan Y con Juan Pablo Por un solo canal Y que los demás No se enteren De esa comunicación Y pues Como les digo Este es el primer paso Y es muy fácil Ya cuando ustedes Integran esta comunicación Uno a uno Ya pueden Integrar la comunicación Uno a muchos Mucho más fácil Incluso Mucho más fácil Entonces Se las voy a mostrar Ahí está Eso es Lo que ustedes necesitan Son solo Esas líneas de código Está al lado Del cliente Y está al lado Del server ¿Sí? En el lado del cliente Lo primero que pasa Es que Se llama la librería Socket.io Que está emitiendo El servidor Se crea un nombre De usuario Porque pues Quiere una comunicación Uno a uno Con Diego Con Diego UG Y Creo un socket El socket Se conecta Al servidor Y le envía El 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 objeto User ¿Sí? El objeto user Se compone de algo Muy importante Para la comunicación Uno a uno El ID Del socket Pues resulta que Cuando yo Le di Socket On Connect Él me respondió Con el socket Que va a usar Y ese socket Tiene Un cliente Y tiene una Sesión ID Entonces Si ustedes se fijan Yo estoy emitiendo Esa sesión Al servidor Para que el servidor Sepa cuál es Mi socket Para que él sepa Cuál es mi socket Y pueda comunicarse Conmigo Uno a uno Y le digo al final Al cliente Emita Emita El usuario ¿Sí? Creo que esto Está Esto está mal Para que no se confundan Esos son Errores técnicos De última hora Pero pues Eso era cuando Yo estaba escribiendo La aplicación Listo Volvamos a A pantalla completa Listo Entonces Al final Yo le digo Que le emita Al servidor Mi usuario El usuario Que yo acabo De crear En Windows Entonces El servidor Lo que hace Es instanciar Socket IO Para que El cliente Pueda leerlo Y le digo Que cuando Se conecte El usuario Y el usuario Se conecte Cuando el usuario Se conecte Por AppUser Si ustedes Se fijan Ahí dice Usuario Que se conecta Está comentariado Del lado Del servidor Entonces yo recibo El objeto User Y lo guardo En un array En un array De usuarios Entonces ya con eso Yo tengo Todos los usuarios Que están conectados Y cuando se desconecta Esto automáticamente Si ven la última línea Cuando se desconecta El socket Automáticamente Él se da cuenta Que el usuario Se desconectó Y lo saca Del array Entonces Estas líneas Son las que Tú necesitas Para invitar Al usuario A conectarse A nuestro servidor Solo son Estas líneas Créanme Es increíblemente Fácil Ahora ¿Cómo nos comunicamos? Listo Ya están conectados Ahora ¿Cómo nos comunicamos? Es muy fácil Miren En el lado Del servidor Y en el lado Del cliente En el lado Del servidor Yo lo que hago Es definir A quien le voy a enviar El mensaje Entonces definí La variable Nombre Diego UG Para que mi sistema Sepa a quien Le va a dirigir El mensaje Luego voy a iterar Por todos los usuarios Que están en mi array De usuarios Y voy a sacar Su socket ID Y le pregunto Si el nombre Está En esa lista De usuarios Entonces Emítale Hola A ese socket ID Solamente Lo hace A ese socket ID Entonces Solo a Diego UG De todos los usuarios Que estén conectados Solo a Diego UG Le va a mandar El evento Hola Y del lado Del cliente Dice Client on Event Cuando escuche El evento Que está emitiendo Si ustedes se fijan Event Y event Están Tanto del servidor Como en el cliente Yo recibo E en el cliente E viene a Viene a ser Hola Y pues recibo Hola Es así De fácil Ya si se fijaron Entonces en la primera parte Lo que hago es Conectar al usuario A mi servidor Y en la segunda parte Lo que hago es Comunicarme Imagínense si ustedes Quisieran hacer un chat Es tan simple como esto Ustedes identifican A qué usuario Le van a enviar el mensaje Y iteran por La raíz de usuarios Y le envían el mensaje Cualquiera que sea el mensaje Y como les dije antes No solo Tienen que No solo Pueden enviar un mensaje Podrían enviar Una acción Al front Podrían hacer No sé Podrían hacer muchas cosas Con javascript Podrían por ejemplo Hacer que De una forma Muy agresiva Podrían por ejemplo Redirigir Al usuario A otra página Podrían Redirigirlo Al usuario A otra página Dentro de la misma página O una página externa Todas las funcionalidades Que ustedes puedan hacer Con javascript Del lado del front Ustedes las podrían Activar con un mensaje Todas Absolutamente Todas las funcionalidades Las podrían activar Solo con un evento Y así se envía A un evento Uno a uno ¿Si? Eso es increíble Ya Miren con estas Con estas líneas Que les acabo de mostrar Ustedes ya pueden hacer Un chat Háganlo Tranquilos Vuelvan a ver este video Miren el código Estas diapositivas Las estaremos subiendo En cristal En un artículo Que voy a hacer Háganlo O sea Es tan fácil Como hacer esto Es increíble ¿Si? No necesita mucho esfuerzo Y bueno ¿Y cómo hacemos entonces Para hacer la comunicación Uno a muchos? ¿Si? ¿Cómo yo me comunico Con muchos usuarios Dentro de un chat? Y miren ¿Saben qué? Esto Es la magia Que está En nuestro sistema De notas ¿Si? Claro que Tiene protección Tiene muchas más cosas ¿Si? Tiene muchas más cosas Por debajo Pero si ustedes Quieren hacer Un chat Con muchas personas O quisieran hacer Lo que les había contado Antes ¿Quieren hacer un juego? Perfecto Miren Les voy a enseñar En este momento Ya después de solo haber Ya después de haber conectado Al usuario A mi servidor Miren lo fácil Pero lo extremadamente fácil Que es Hacer un chat De notas O que es hacer un chat Claro que Un chat de notas No tanto Ese chat de notas Le hemos dado Mucho Es muy bacano Pero pues Pueden hacer un chat Donde haya mucha gente Miren Estas son Las líneas Para invitar al usuario A unirse a un chat Ustedes Desde el lado del cliente Le dicen El cliente Ahí es socket Si se acuerdan Que yo lo Lo modifique ahorita Para que vean Que eso es Esto es en vivo Acá es socket Socket Listo Ustedes le dicen Al socket Que emita Un join Un join Fue porque yo le quise Poner el nombre join Pero ustedes le pueden poner Ingresar Lo que ustedes quieran Y le dicen A que room Se quiere Ingresar Entonces yo le voy a decir Que se ingrese Al room chat También le podrían poner El nombre que ustedes quieran Cuarto Chat De amigos Como ustedes quieran Y abajo en el servidor Con estas tres líneas Ustedes dicen Cuando el usuario Emita un join Cuando el usuario Emite un join Data Que es chat Le va a decir Al socket Que se una Al chat Entonces ya Socket Socket.io Crea Una instancia Completa Para un chat Una room Completa Ya con esto Ustedes pueden Cualquier usuario Se podría unir al chat Y podría enviar mensajes ¿Sí? Ahora Cómo enviamos Un mensaje Ya el usuario Se unió al chat Ahora Cómo Cómo envío un mensaje Pues miren Es así De fácil Es brutalmente fácil Entonces El servidor Del lado del cliente Yo los puse al revés Pero bueno Del lado del cliente Ustedes le dicen Que emite un mensaje Al chat Ah no Eso es Eso es solo Del lado del servidor Hablemos del lado del servidor Del lado del servidor Ustedes le dicen General socket Que emita Un mensaje A la room chat Y le emita El El mensaje Que dice Está en la room chat Listo Y abajo en el cliente El cliente recibe De la De la room chat Y le hace un console log Es así de fácil O sea Con estas líneas de código En serio Es Es muy en serio Es Tan fácil Hacer Un sistema de notas Un sistema de chat O sea Háganlo 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 ustedes mismos Miren Esto es increíble Y esta es la parte Básica Y en el curso de Node Que ustedes van a ver Van a ver Como esto Puede darle Gran poder A la aplicación Que estamos creando Porque estamos Creando una aplicación Increíble Del lado del front Que vamos a extender Del lado del back Eso para los que están En el curso Que saben Que es increíble Pues imagínense El poder Que pueden usar Ustedes Que pueden usar Ustedes Con Node Estas son Las soluciones Creativas Que yo les quería dar Hagan magia Hagan juegos Hagan un chat Hagan un sistema De mensajes Hagan un sistema De notificaciones Hagan Lo que en sus mentes Puedan creer Que ustedes O sea Lo que en sus mentes Ustedes se imaginen Que puedan interactuar Con el usuario Esto es O sea Esto cuando Nació Se abrió Una puerta A un mundo Completamente nuevo Y este es el mundo Que les muestran OGS Este es el mundo Que les quieren mostrar OGS Para que ustedes Apliquen cosas Hacia Hacia el futuro ¿Sí? Cuéntenos Cuéntenos Que tipo de aplicaciones Quieren hacer ustedes O no ¿Sabe qué? No me cuenten Vayan Hagan el curso Practiquen Hagan el curso De back-end Practiquen Hagan el de front-end También Quieren hacer una aplicación Háganla No se detengan Es que Miren Yo hice Una aplicación Increíble ¿Sí? Y acá estoy haciendo Aplicaciones increíbles Y esto es Todo gracias a Node.js Porque Node.js Es muy importante Para la interacción Con el usuario Y es el futuro Que estamos trabajando ¿Sí? Yo entiendo que Python Yo entiendo A Django Son muy buenas Pero realmente Personalmente Y creo que Es muy importante Javascript también Porque Javascript está En el lado del front Es lo que nos ayuda A que el front Interactúe Con Con el usuario Y también Ahora está Del lado del servidor Y nos ayuda A que El servidor Interactúe De una forma Mucho más dinámica Con el usuario La programación Es algo Increíble A mí Esto es Lo que yo les Quería explicar Esto es Lo que yo les Quería decir A esto Yo los quiero Motivar Para que tomen El curso De backend Miren Realmente Yo no sé Cómo decirles Que esto es Increíble Leonidas Lo sabe Miren Todo lo que Él dijo Que es Genial De Trabajar Con OGS Y de nuestro Trabajo En conjunto Él como Front Y yo como Backend Hacemos cosas Del lado del servidor Increíbles Y del lado del front Que los afecta a ustedes Y que les da Una mejor vida